Muy buenos días a todos nuevamente estamos aquí en otra sesión de nuestra red latinoamericana de física de la materia condensada y materiales muchas gracias a todas nuestras universidades participantes en esta red latinoamericana como son la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la Universidad Federal de Pernambuco la Universidad Nacional de Colombia el CIMBESTAC de México la Universidad de Zulio en Venezuela la Universidad San Sebastián de Puerto Montchile la Universidad Católica del Norte el CIMAF y la Universidad Federal de Río de Janeiro Agradecemos a todos por favor ir dejando sus preguntas o sus diferentes preguntas que vayan teniendo en las diferentes redes de streaming que se va transmitiendo con las diferentes universidades el día de hoy contamos con la participación del profesor Alexander Hernández el profesor es licenciado en física en la Universidad de La Habana en 1997 obtuvo el título de maestría en 1999 posteriormente hizo un doctorado en física en el Instituto Balseiro en Argentina gracias a una beca del Centro Latinoamericano de Física terminó el doctorado en el 2004 después hizo estudios postdoctorales en el ICTP de Trides, Italia y en la Universidad de Amberes en Bélgica desde el 2009 es investigador del CONICET con lugar de trabajo en el Centro Atómico de Valiloche y desde el 2013 docente en el Instituto Balseiro en Valiloche al cual pertenece a la Universidad Nacional de Cucho inicialmente él hizo investigaciones sobre la formación de patrones de flujo magnético en superconductores y desde 2005 la línea más importante de investigación que ha tenido él son las propiedades electrónicas y magnéticas de nuevos materiales usando cálculos de primeros principios utilizando la teoría de la densidad funcional muchísimas gracias a todos por conectarse el día de hoy como les mencioné por favor vamos dejando las preguntas en las diferentes redes por las que ustedes ven nuestra transmisión y nuevamente bienvenido profesor Alexander David ya puede comenzar con su charla muchas gracias por el espacio infinitas gracias a ustedes estoy compartiendo CV sí profesor Alexander, perfecto bueno quería comenzar agradeciendo infinitamente a la red LAFMAT la invitación a dar la charla como mencionó Jimena mis primeros pasos fueron en Cuba y después me moví a Bariloche gracias a una beca del Centro Latinoamericano de Física así que toda mi carrera científica de alguna forma ha estado vinculada a diferentes países de Latinoamérica así que agradezco infinitamente esta invitación el título de la charla es Viajando al corazón de la materia la teoría de funcional densidad y modelos Hamiltonianos trabajando en conjunto para una comprensión profunda de los nuevos materiales y como bien mencionó Jimena actualmente trabajo en el Centro Atómico de Bariloche en Argentina así que quería comenzar para aquellos que no saben explicando dónde está Bariloche obviamente acá tenemos un mapa de América del Sur se ve Argentina y Bariloche estaría en este puntito rojo que vemos acá justamente en la provincia de Río Negro muy cerquita de la provincia de Neuquén y muy cerca también con la frontera con Chile ¿Cómo es Bariloche? Bueno, para aquellos que han tenido la suerte de visitar Bariloche Bariloche es un verdadero paraíso natural es una de las principales ciudades turísticas de Argentina tenemos la suerte de tener montañas, lagos, bosques, pristinos y es una ciudad bastante reciente pero ya desde los años 50 del siglo pasado hay instituciones científicas como la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Centro Atómico de Bariloche y el Instituto Balseiro también que surgió muy vinculado con el Centro Atómico de Bariloche en 1950 aproximadamente o sea que si bien comparado con Europa es poco tiempo y con otras ciudades de Latinoamérica sí hay una actividad científica que lleva ya varios años ¿Por qué viajando al corazón de la materia? Bueno, más que nada voy a contar de un viaje el viaje que he ido haciendo donde he tenido la suerte de ir aprendiendo con todas aquellas personas que he podido interactuar así que en principio quería dedicar esta charla a ese viaje a todas esas personas con las cuales he interactuado ¿y por qué al corazón? porque entre uno de los mensajes que quisiera que quedaran de la charla es justo que los físicos por ejemplo tenemos podemos hacer experimentos podamos hacer teorías de mucha precisión sin embargo en este tiempo he ido aprendiendo o me han ido enseñando que es importante poder entender todo aquello que uno va calculando o lo que va midiendo y eso se puede entender también como un viaje al corazón en mis viajes también por el mundo no sé si muchos coinciden pero he encontrado siempre un calor humano muy grande en Latinoamérica así que para mí es un lugar que llevo muy profundo en mi corazón como decía es un viaje de casi 20 años como mencionaba Jimena mis primeros pasos fueron en el ICTP de Trieste después estuve básicamente en la Universidad de Amberes una estadía postdoctoral después en Bariloche también interactué con todo el grupo de Bariloche con el cual me fueron enseñando muchas cosas y así llegamos al tema principal que me gustaría compartir en la charla de hoy que es una investigación que fue parte de la tesis doctoral de Robert Guzmán que hoy está en Perú trabajando como profesor y este artículo lo subimos recientemente al Archive hace unos días así que si bien quisiera que hubiera una visión un poco más general en particular vamos a estar hablando de este de este trabajo ¿por qué el corazón y por qué esa analogía con el sistema circulatorio? cuando uno ve el ser humano por ahí desde afuera no vemos todo el sistema circulatorio no vemos el corazón sin embargo cuando empezamos a mirarlo con más detenimiento y si podemos ir dentro de eso que estamos viendo vemos por un lado al corazón y vemos todo el sistema circulatorio donde acá en la figura está representado por venas de color azul y venas de color rojo normalmente se representa de esa forma porque las venas de color rojo significa justamente la sangre que está con un nivel de oxígeno muy alto y las venas de color azul son la sangre que está volviendo después de haber herido por todo el viaje por el cuerpo que tiene poco contenido de oxígeno y en el centro de todo ese sistema circulatorio está el corazón que es el que bombea toda la sangre uno de los objetivos de esta charla sé que la charla después se va a quedar en facebook y en youtube así que me gustaría tener en cuenta esta analogía porque para que aquellas personas que por ahí no sean físicos o no hayan hecho un doctorado en física también logren entender todo lo que aquí se intentaré transmitir la analogía es porque en un sistema por ejemplo físico lo que estamos viendo acá que está formado por átomos los electrones son los que juegan de alguna forma esa la la función de la de la sangre humana o sea que de alguna forma ellos viajan por por el material por los átomos y esto que vemos acá es porque los electrones dentro de un átomo como sabemos los físicos forman orbitales esto en particular que estoy mostrando es la figura de una disposición bidimensional de átomos de carbono y estos son los orbitales pz o los orbitales pi del del carbón además hay otros electrones por ejemplo que son los electrones que tienen una hibrilización sp2 que sería esta la función de Bannier de esos de esos sistemas en en el caso del del sistema circulatorio justamente el rojo y el azul se representan las el nivel contenido de oxígeno en sangre y en el caso de los electrones es su nivel de de magnetización o sea básicamente tenemos dos tipos de electrones electrones con spin up y electrones con spin down y básicamente se pueden magnetizar y por eso también vamos a usar en la charla diferentes colores para representar esos diferentes niveles de spin de los de los electrones como como todos sabemos los nuevos materiales son clave para el bienestar social en particular la charla que vamos a presentar se se inscribe a la ciencia fundamental al grafeno y materiales 2D pero hay también materiales que tienen un impacto muy grande por ejemplo en la protección y reparación del medio ambiente en particular sabemos por ejemplo el impacto tan grande que están teniendo los plásticos a nivel mundial y todo el viaje de los de los materiales es un viaje que continúa necesitamos seguir investigando y descubriendo nuevos materiales para poder por ejemplo sustituir el plástico o mejorar la eficiencia energética el almacenamiento de de energía las industrias de alta tecnología y y valor en el caso particular del del grafeno fue muy muy interesante el viaje porque por ejemplo el carbono forma parte de de la vida es base de la química orgánica y en particular el carbono con la hibridización SP2 puede tener estructuras que son tridimensionales por ejemplo el grafito o puede tener estructuras que son moléculas por ejemplo el caso de los pulerenos como una molécula que se puede considerar como un material cero dimensional también hay configuraciones que son los nanotubos de carbono donde básicamente los átomos de carbono se ordenan estos puntos que están acá son justamente los átomos los átomos de carbono se ordenan a través de un hilo por tanto se puede considerar que esto es una estructura unidimensional y hasta 2004 se había mencionado que existía la posibilidad de tener también un material bidimensional formado por carbono e incluso este material tenía un nombre se le había denominado grafeno sin embargo no se había descubierto hasta el 2004 justamente el grupo de Andrey Gay y Nomozelov en 2004 pudieron finalmente descubrir el carbono bidimensional este viaje y esta historia sobre todo para nosotros que somos físicos latinoamericanos es una imagen muy linda del ingenio versus alta tecnología como cuenta Gay en ese momento estaban tratando de obtener el sistema bidimensional de carbono y habían empezado por una pastilla tridimensional de grafito y estaban usando unos equipos muy sofisticados para directamente poder ir rebanando esa pastilla tridimensional y poder llegar a un material bidimensional sin embargo a alguien en el laboratorio se le ocurrió obviamente era algo tecnológicamente muy complicado por eso no se habían podido descubrir hasta ese momento los materiales bidimensionales sin embargo a alguien en el laboratorio se le ocurrió y por qué no usamos una cinta scotch para quedarnos con esa capa bidimensional de átomos de carbono y este fue el método no justamente la alta tecnología sino sencillamente este método ingenioso de adaptar una cinta scotch y poder quedarse con pequeños pedacitos de láminas de carbono lo que permitió al final poder obtener el grafeno si uno hace una cinta scotch y apieta el grafito básicamente ve que nos quedamos con pedacitos y visto en un microscopio óptico se puede diferenciar entre esos pedacitos en dependencia de la cantidad de capas que tienen y en particular por ejemplo ellos pudieron de esta forma con este método tan ingenioso poder quedarse con capas donde el grafeno o sea esta región de acá es una capa monoatómica con un solo átomo de espesor de carbono y el grafeno tiene propiedades muy impresionantes que nacen básicamente del tipo de electrones que tenemos en el grafeno y también está muy intrinsecamente relacionado con la estructura cristalina que tienen los átomos de carbono en ese material en particular cerca del nivel de Fermi que es el que da muchas de las propiedades del sistema podemos ver que los electrones se convierten en partículas con masa efectiva igual a cero por primera vez esto fue posible en un material y esto realmente tuvo un impacto muy grande en la comunidad científica y a partir de ese momento hubo muchos estudios estudiando las propiedades del grafeno no solamente eso sino que resultó que el grafeno si bien fue el primer material bidimensional que descubrimos no fue el único empezaron a aparecer muchos otros materiales de hecho hoy en día hay cientos de materiales bidimensionales y se abrió toda una nueva etapa de investigación científica en materiales bidimensionales cuando uno presta un poquito más de atención acerca de los electrones del grafeno una de las características es justamente que es lo que lo hace que sea partículas de masa efectiva igual a cero es que acá en el nivel de Fermi tenemos justamente unas bandas que son bien lineales eso hace que cuando nosotros calculamos la segunda derivada justamente de la energía en este punto nos da que la masa efectiva es igual a cero cuando uno hace cálculos más complicados por ejemplo cálculos de FT obtiene una estructura de bandas como esta para aquellos por ejemplo que no son físicos o no hayan estudiado físico lo podemos entender como que básicamente son canales por los cuales se mueven los electrones o sea los electrones prefieren moverse preferencialmente por esta zona de la estructura de relación de la energía en función de los puntos K del material y en particular cuando uno trata de entender este comportamiento si bien acá tenemos cinco canales o lo que como los físicos lo llamamos cinco bandas estas dos bandas que son justamente las que tocan el nivel de Fermi el nivel que tenemos acá en cero están generadas gracias a los orbitales I o PZ del del grafeno o sea básicamente esta estructura de estos orbitales que tiene el 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 grafeno los átomos de de carbono son los que generan esta estructura de banda y sin embargo esta otra hibridización que nosotros los físicos llamamos como SP2 son los que generan estas tres bandas que están un poco más abajo como se ve acá tenemos una estructura que es lineal cuando analizamos la energía en función de los puntos K en particular el grafeno si bien es un material con propiedades impresionantes cuando uno lo considera como un material bidimensional uno quisiera entre otras cosas que fuera un material magnético y se trabajó en tratar de tener un material magnético formado por átomos de carbono bueno una de las resultó que una de las formas de hacerlo es justamente cortando esa capa bidimensional de grafeno y haciendo una estructura unidimensional de átomos de carbono en este caso por ejemplo si lo cortamos a lo largo de esta dirección nos quedamos con unas nanocintas que se llaman nanocintas de tipo zigzag donde justamente acá los átomos en el borde tienen una estructura similar acá de tipo zigzag por esto estas estructuras unidimensionales se llaman nanocintas de tipo zigzag hay otros tipos de nanocintas pero en particular estas nanocintas de tipo zigzag o sea cuando cortamos el grafeno en esta dirección tiene propiedades magnéticas esto por ejemplo se descubrió en el 2006 en este artículo donde en este caso esta figura nos muestra una estructura unidimensional de átomos de carbono y lo que muestran los colores acá son los diferentes tipos de spin del electrón o sea la nanocintia se vuelve magnética y a los electrones de spin en una dirección les gusta más irse hacia un borde del material y a los electrones de spin de otro tipo de spin les gusta irse hacia el otro borde del material o sea se separa en spin y como consecuencia de eso tenemos un material que es magnético la estructura de bandas de vuelta serían como en este sistema circulatorio las venas de ese material tienen esta forma y se abre un gap acá lo cual nos dice que el material es un semiconductor el gap al mismo tiempo depende de cuán ancho es el material y lo que mostramos acá es justamente como varía esta estructura de bandas en particular como varía este gap cuando uno hace nanocintas cada vez más más grandes lo que se ve acá es que el gap disminuye y tratando en este viaje de entender uno puede hacer experimentos y obtener todas estas propiedades pero ese viaje justamente hacia el corazón hacia aquellas propiedades que determinan el comportamiento del material nos lleva a hacer modelitos más sencillos por ejemplo este sería un modelito que los físicos llamamos como un modelo tiebanding donde quedándose justamente solo con lo esencial del material somos capaces de producir la estructura de bandas y de producir por ejemplo cómo se mueven los electrones dentro de ese material el objetivo el objetivo de la charla va a ser poder llegar a hacer modelos así más sencillos para poder explicar las propiedades de los materiales en particular si bien podemos tener nanocintas en una dirección nos quedaríamos con un material que sería de dimensiones muy chiquitas y se da un problema que los átomos de carbono se reconstruyen con lo cual de alguna forma se pierden las propiedades estas que nosotros necesitaríamos tener por eso algunos físicos dijeron bueno habría alguna forma de poder obtener esas mismas propiedades sin tener que cortar el material y en ayuda de ese objetivo en el 2010 se descubrió un material que básicamente sería el grafeno pero florado donde ahora dentro en cada una de estas posiciones de átomos de carbono tenemos átomos de flúor que están alternadamente en una encima de la lámina y debajo de la lámina que básicamente son estos enlaces y este material que es un grafeno florado es un aislante o sea tiene propiedades muy diferentes al grafeno que habíamos visto que en particular es un semimetal entonces si uno pudiera de alguna forma hacer una especie de camino en un grafeno florado que tenga la estructura cristalina de una nanocinta de grafeno uno en principio intuiría que tendría las mismas propiedades que cortar el grafeno y eso experimentalmente por ejemplo en el año 2011 se le ocurrió a algunos físicos y partiendo del grafeno completamente florado e irradiando con electrones fueron capaces de abrir caminos en el material donde básicamente se remueven los átomos del flúor de los costados y queda una zona del material donde las propiedades están determinadas solamente por los átomos de carbono restantes que quedaron así que en principio el el objetivo de la charla sería concretamente poder entender lo más que podamos estos sistemas que ellos estudiaron experimentalmente acá nosotros vamos a estudiarlo teóricamente vamos a suponer que tenemos una estructura de esta forma donde tenemos canales de grafeno que están entre canales de fluorografeno o sea son estas estructuras donde estos puntos verdes son los átomos de flúor y los puntos negros son los átomos de carbono así que tendríamos estructuras donde tenemos una zona que es de grafeno y otra zona que es aislante de fluorografeno o sea en vez de cortar el material ahora tendríamos una estructura que debería en principio tener las mismas propiedades que teníamos al cortar el grafeno en este en este trabajo que publicamos o sea que enviamos a publicar recientemente que apareció en el arcaico en 2024 además vamos a tener en cuenta de que podríamos tener diferentes niveles de de fluorización o sea diferente cantidad de flúor en la interfase a una interfase donde tenemos todo el sistema completamente fluorinado donde acá se ve el zigzag de los átomos de frutos a esta parte le vamos a llamar una interfase alfa y también vamos a considerar esta otra interfase donde lo que al zigzag le vamos a quitar los átomos de fluor en la parte que está más cerquita en el carbono que está más cerquita del canal de grafeno o sea podemos tener un canal de grafeno donde las dos interfaces están completamente fluorinadas como se ve acá o podríamos tener un canal de grafeno donde una interfase está completamente fluorinada y otra está semiflorinada o sea hemos removido además el átomo de flúor que estaba en este carbón o sea justamente son dos tipos diferentes de interfaces y asombrosamente una de las cosas que descubrimos es que las propiedades de este sistema dependen fuertemente del nivel de fluorinización que tienen ambas interfaces algo tan sencillo como remover un átomo en una de las interfaces cambia drásticamente las propiedades del material para hacer este estudio es un estudio teórico donde vamos a estudiar hemos usado la teoría de funcional densidad que es una de las teorías más exactas que tenemos a nuestra disposición hoy en día a los físicos exactas en el sentido que la teoría funcional densidad tiene un carácter predictivo nosotros cuando funciona la teoría por ejemplo en sistemas de carbono podemos obtener un nivel de precisión en los cálculos que es capaz de predecir las propiedades de estos materiales en la teoría de funcional densidad en vez de considerar los electrones aislados consideramos la densidad electrónica como la magnitud fundamental a través de la cual expresamos la energía del sistema y podemos describir esa energía a través de una funcional de la densidad o sea en vez de ahora tener la función de onda de cada electrón como dicen mecánica cuántica ahora tenemos la densidad que es algo colectivo de todos los electrones y esto nos simplifica mucho la explicación de los electrones desde el punto de vista práctico la teoría de funcional densidad permite obtener los orbitales de los electrones no interactuantes del sistema y a través de cálculos que son bastante complejos nos quedamos con una teoría que tiene un carácter predictivo pero que pensado desde el punto de vista del sistema circulatorio tendríamos una teoría que básicamente nos describe todas las características de ese sistema circulatorio desde las venas más grandes desde el corazón hasta después las venas más grandes incluso hasta las venas más chiquitas entonces una segunda parte justamente del trabajo sería no quedarnos con esa explicación general del sistema sino poder ir al corazón o sea de todas esas propiedades que nosotros describimos cuáles son las más importantes ¿no? y acá se da una sinergia entre los cálculos de FT y los modelos Hamiltonianos más sencillos o sea buena parte de nuestro trabajo sería dado que tenemos todo el sistema circulatorio o sea un cálculo de FT que es sumamente preciso hay un segundo paso que sería de todo ese sistema tan complicado ¿cuál es lo esencial? ¿no? en el caso que vimos anteriormente por ejemplo del grafeno sería quedarnos por ejemplo con que las bandas donde se mueven los electrones cerca del nivel de Fermi están dominadas por orbitales de tipo I o PZ como en este caso y después las otras bandas están dominadas por orbitales de tipo SP2 los cálculos de FT si bien son muy complicados justamente ya no nos permiten hacer cálculos cada vez más complicados cuando analizamos sistemas de más de 100 átomos entonces justamente esta sinergía entre cálculos de FT y poderlo dejamos tenerlos más sencillos después nos va a permitir ahora como estos modelos son más sencillos podemos hacer cálculos de sistemas de muchos más grandes que desde un punto de vista computacional es casi prohibitivo poder hacerlos con cálculos de FT entonces podemos ir ya no solamente considerar sistemas de 100 átomos sino considerar sistemas de miles o cientos de miles de átomos y poder analizar por ejemplo el comportamiento del sistema para átomos o sea cuando la nanocinta por ejemplo o la cantidad de átomos que tenemos en nuestro sistema es mucho más grande que lo que podemos llegar con los cálculos de FT en particular lo que nos hubiera o sea nos hubiera gustado intuitivamente queríamos era que si bien el sistema ahora es más complicado tenemos una zona donde están los átomos de carbono y una zona donde están los átomos de carbono con flúor la parte de carbono fluorinado que las propiedades cerca del nivel de Fermi que es el nivel que nos va a dar todas las propiedades del sistema estén determinados básicamente por solamente lo que pasa en el canal de Grafeno acá vemos en estos en este diarama la estructura de bandas de una nanocinta con seis átomos de con seis líneas zigzag de átomos de carbono de tipo alfa alfa como habíamos visto con anticipación y acá lo que estamos haciendo es proyectar estos estados que estamos viendo acá en qué lugar del material están o sea básicamente acá nos estaríamos moviendo por el canal de Grafeno son cosas que nos permite hacer la teoría de funcional densidad no solamente nos permite hacer estos cálculos que como había dicho anteriormente tienen un carácter predictivo sino nos permiten ir más allá y decir bueno a ver estos electrones que se están moviendo a través de estos canales ¿dónde están localizados? acá cuando nosotros hacemos esta proyección sobre el canal de Grafeno vemos que estos electrones que están en cada cerca del nivel de Fermi están localizados en los canales de Grafeno sin embargo la zona de Grafeno Grafeno Florinado casi no tiene contribución a estos estados electorales que era una de las de las hipótesis que habíamos hecho inicialmente o sea que el hecho de poner ahora un canal de Grafeno inmerso en el fluorogafeno no se iba a permitir tener las mismas propiedades de haber cortado el material y habernos quedado solamente con los átomos de carbón acá esta figura justamente también nos muestra que es de hecho ese es el caso o sea que las propiedades cerca del nivel de Fermi están dados por el canal de Grafeno y que el canal de fluorogafeno no interfiere en casi nada en esas propiedades y como les decía anteriormente cambiar sencillamente la fluorogafeno en una de las interfaces por ejemplo acá abajo tenemos una interfase de tipo alfabeta o sea cambiando la fluorogafeno en una de las interfaces y poniendo de tipo beta la otra interfase nos cambia drásticamente las propiedades del sistema y como habíamos dicho anteriormente el el sistema se puede las bandas se pueden separar y acá tenemos en rojo las bandas de un determinado tipo de fin y en azul las bandas del otro tipo de fin o sea estas serían las bandas de los fines mayoritarios y estas serían las bandas de los fines minoritarios de vuelta si bien cambian drásticamente las propiedades del canal de Grafeno al cambiar la florealización de la interfase se mantiene el hecho de que solamente las propiedades están dadas por el canal de Grafeno o sea el canal de Fluorografeno tiene poca contribución acá a estas bandas que estamos viendo acá en este caso los los spines A-P-Down las bandas de los spines A-P-Down coinciden y por tanto lo hemos puesto en color negro porque esas bandas están superpuestas eso sería el equivalente a que directamente los dos tipos de sangre con mucho oxígeno y poco oxígeno vayan por las mismas venas en este caso usando la analogía del sistema circulatorio es como si básicamente se separaran como ocurre en el cuerpo humano y las venas de la sangre con un nivel alto de oxígeno van por un lado y las con nivel bajo oxígeno van por otro además de tener esta propiedad de que vemos que acá el canal de grafeno contribuye cuando uno agarra por ejemplo y proyecta estos estados esto es algo que también nos permite hacer la teoría de funcional de densidad proyectar estos estados en el espacio real vemos que por ejemplo si integramos los estados cerca del nivel de Fermi y proyectamos en el canal de grafeno vemos que estos estados básicamente tienen contribuciones solamente en los átomos de carbono o sea en la parte de los átomos de carbono donde están unidos átomos de flúor acá no tenemos casi contribución que es lo que se ve acá y además vemos que los orbitales ya esto al proyectar las bandas esto básicamente sería la forma que tienen los orbitales que están participando en estas bandas tienen también una hibridización parecida a la peseta que habíamos visto anteriormente para los átomos de carbono además si además de ver y proyectar estos estados ahora estudiamos la polarización de la densidad de estados vemos que los electrones de un tipo de spin se concentran en la en la interfase y después disminuyen su cantidad en la medida que nos movemos hacia el centro y los electrones del otro tipo de spin o sea los spins básicamente también se van a la otra interfase y básicamente después disminuyen al introducirse básicamente tenemos que la polarización de spin ocurre principalmente en la interfase del material otra característica que vimos al estudiar estos materiales es que se da una transición semiconductor metal en los sistemas alfabetas donde las bandas que vimos anteriormente para los sistemas más chiquitos al ir aumentando el tamaño del sistema el sistema se vuelve metálico o sea estos sistemas más chiquitos son básicamente semiconductores y al ir aumentando el tamaño del canal de de grafeno vemos como el sistema se vuelve metálico de hecho se ve una transición semiconductor metal en los sistemas de tipo alfa beta si hacemos una representación tridimensional de la polarización de spin vemos al mismo tiempo que el ir aumentando el tamaño de los sistemas la interfase beta en sistemas más grandes no contribuye a la polarización de spin de los de los canales de grafeno o sea llega un momento si estos son los sistemas más chiquitos la polarización de spin está por igual en la interfase alfa y la interfase beta y al ir aumentando el tamaño vemos que para sistemas más grandes la polarización de spin solamente se concentra en una de las de las interfaces y al hacer a proyectar por ejemplo estos estados que vemos acá y ver dónde están localizados vemos que los estados cerca del nivel de Fermi están localizados como habíamos visto anteriormente también en el sistema alfa beta están localizados en los canales de grafeno y que los orbitales tienen una estructura muy parecida a los pesetas que habíamos visto anteriormente con el grafeno y justamente cuando hacemos con más detenimiento el cálculo y proyectamos las y calculamos las funciones de Bagnier del sistema vemos que en el grafeno cerca del nivel de Fermi las bandas están generadas por orbitales de tipo pi o orbitales de tipo peseta como se ve acá tanto más alejado de la interfase como incluso bien servidas las interfaces los orbitales son de tipo peseta con anterioridad y esto nos deja con la pregunta bueno y qué pasa con los orbitales qué pasa con los electrones en la parte del fluororafeno si uno comienza con orbitales de tipo SP en los átomos de carbono en los átomos de flúor en el fluororafeno podemos tener orbitales de tipo antibonding que están representados acá y bonding en los canales de de fluororafeno que son orbitales obviamente bien diferentes a los orbitales que se habían visto en los canales de grafeno y obviamente van a tener propiedades diferentes o sea que sumando ambas ambas cosas lo que tenemos es que los orbitales dominantes en el área del grafeno van a ser los orbitales de tipo PZ y en el fluororafeno vamos a tener orbitales diferentes de tipo antibonding y bonding en el sistema si nosotros ahora la misma estructura de bandas que habíamos visto con anticipación miramos con más detalles podemos ver como por ejemplo estas bandas están generadas por los pesetas por los orbitales pesetas y sin embargo los estados antibonding están en una región de energía que no es la que corresponde al nivel de Fermi esto mismo también se ve en las estructuras de tipo alfabeta donde cerca del nivel de Fermi ahora estamos en lo que está en rojo y en azul son los orbitales de tipo PZ van a dominar las bandas cerca del nivel de Fermi sin embargo los orbitales antibonding están alejados del nivel de Fermi sumando ambas cosas tanto en los canales de tipo alfa-alfa como en los canales de tipo alfa-beta vemos a través de los cálculos de teoría de funcional densidad que los electrones más importantes los que determinan todas las propiedades del material son de tipo PZ mientras que los otros tipos de orbitales tienen contribuciones que están alejadas del nivel de Fermi y una vez que uno obtiene toda esa información de los cálculos de la teoría de funcional densidad y ha ido entendiendo por qué es que el material se comporta de esa forma nosotros podemos hacer una propuesta de un hamiltoniano un modelo mucho más sencillo del material donde los canales de grafeno tenemos orbitales de tipo pi y en los canales del floro grafeno tenemos orbitales de tipo antibóneo con este conocimiento podemos crear un modelo mucho más sencillo donde nos hemos quedado con los ingredientes fundamentales que explican el comportamiento y la idea ahora sería primero ver si ese modelo mucho más sencillo reproduce las mismas propiedades de los cálculos mucho más complicados y después si ese es el caso tener un modelo más sencillo como ha explicado con anticipación nos va a permitir hacer cálculos en sistemas mucho más grandes con mucha mayor cantidad de átomos que las que se puede calcular con la teoría de funcional densidad así que usando este modelito más sencillo podemos obtener un Hamiltoniano de enlace fuerte usando las funciones de Vanier los cálculos más exactos usando la teoría de funcional densidad están representados a través de los círculos que vemos acá y las bandas generadas por el modelo Hamiltoniano de enlace fuerte son las líneas continuas y acá vemos como las líneas continuas a través del Hamiltoniano de enlace fuerte nos describe con mucha precisión lo mismo que se obtiene con todo el cálculo de la teoría de funcional densidad que son cálculos muchísimo más pesados desde el punto de vista computacional así que tanto en los sistemas alfa alfa como en los sistemas alfabeta e incluso moviéndonos en estos tamaños de sistemas donde podemos hacer los cálculos de la teoría de funcional densidad vemos como las bandas electrónicas están bien descritas por un modelo mucho más sencillo de enlace fuerte en el caso del sistema magnético no voy a entrar en muchos detalles pero se puede hacer un modelo para explicar el magnetismo de los sistemas en este caso vamos a usar el modelo Anderson-Habart donde además tenemos en cuenta que los electrones de diferentes tipos de spin interaccionan entre sí o sea adicionamos un parámetro que es el parámetro de Habart más detalles lo pueden ver por ejemplo en el manuscrito que subimos en el archive y usando este modelo de Anderson-Habart ahora podríamos teniendo en cuenta la interacción electrón-electrón explicar las propiedades de estos sistemas magnéticos primero hacemos una variación del modelo de Anderson-Habart de campo medio para sistemas más chiquitos y como veíamos con anticipación las líneas o sea los símbolos fueron obtenidos con los cálculos de FT y el modelo más sencillo de Anderson-Habart nos permite describir con mucha precisión lo que está pasando en los cálculos de FT esto independientemente del tamaño del sistema por ejemplo podemos hacer cálculos de FT en nanocintas de 6, 8 y 10 líneas y en todos estos casos vemos que podemos reproducir adecuadamente las propiedades del sistema lo cual después nos va una vez validado el cálculo nos permite hacer y calcular las propiedades magnéticas de sistemas más grandes por ejemplo en este caso de nanocintas de 40 líneas zigzag estos cálculos ya serían prohibitivos prohibitivos por ejemplo para la teoría de funcional densidad sin embargo con un modelito mucho más sencillo no solamente pudimos entender el comportamiento ir al corazón del comportamiento del material sino ir más allá de lo que nos permiten los cálculos de teoría de funcional densidad y calcular sistemas más grandes que hubieran sido imposibles de calcular con los cálculos con la teoría de funcional densidad lo mismo podemos hacer para las nanocintas de tipo alfa alfabeta obtenemos que nos permite que el modelo que hicimos de las nanocintas de Anson-Habal también describe en este caso en las nanocintas alfabeta el comportamiento del material y también cuando vamos a sistemas mucho más grandes nos va a permitir estudiar las propiedades de esos sistemas mucho más grandes que antes nos pudimos hacer con la teoría de funcional densidad entonces si bien podemos expresar las conclusiones del trabajo a través de lo que habíamos visto los canales alfa alfa presentan similitudes con las nanocintas de grafeno zigzag o sea haber puesto el canal de grafeno entre regiones de fluorografeno justamente no afecta las propiedades del material o sea podemos obtener lo mismo que se tenía cuando tenemos una nanocinta aislada pero si tenemos en cuenta diferentes niveles de fluorografenos en la interfase si vemos como las propiedades pueden cambiar drásticamente hoy en día por las técnicas experimentales que tenemos podemos incluso mover átomos en esas escalas así que esto nos permitiría por ejemplo si uno tiene las nanocintas grafeno metidas dentro de las interfaces de fluorografenos uno podría ir moviendo incluso los átomos de carbono y cambiar las propiedades del material sencillamente cambiando la fluorografenización que tenemos en las interfaces o sea uno podría cambiar las propiedades del material de hacer ingeniería en estos sistemas a niveles atómicos y cambiar las propiedades del material esto es básicamente lo que quería compartirles quería volver a agradecer el camino que estoy compartiendo con muchos investigadores y en particular en la charla quisiera agradecer a la Fundación Antina Arturus porque en este camino científico y de investigación gracias a mi trabajo por ejemplo en la Fundación Antina Arturus puede ir entendiendo que posibilidad que tenemos por ahí algo que nosotros complicamos o necesitamos hacer cálculos muy complicados poderlo llevar a un lenguaje que pueda en principio poder ser entendido por todos eso por un lado y por otro lado también la importancia de las investigaciones que hacemos ir cada vez volcándonos en investigaciones que estén más cerca de nuestras comunidades poder llevar estas charlas científicas por ejemplo a una escuela a chicos de primaria poder todo ese lenguaje por ahí que entre nosotros entre los físicos podemos entendernos poder simplificarlo y poder llevarlo a un público mucho más amplio eso es uno de los objetivos que fui aprendiendo que es muy importante poder alcanzar como científicos así que bueno agradezco el camino de corrida muchísimas gracias profesor alexandre por esta tan importante charla muchas gracias también por esas últimas palabras vamos ahora con nuestra sesión de preguntas en este momento pues también invitamos a todos los que nos están viendo a través de los diferentes streaming en las universidades a ir dejando las preguntas para finalizando con nuestros panelistas damos digamos ese espacio para esas preguntas que ustedes tengan vamos a comenzar con el profesor Pedro Silva profesor Pedro excelente charla muy académica explica bastante bien el comportamiento de los estados de energía de los electrones en estos materiales bidimensionales no tengo preguntas definitivamente no tengo preguntas me gustó mucho solo quería felicitar por la presentación gracias muchísimas muchísimas gracias profesor Pedro vamos con el profesor Sergio conejeros hola hola que tal buenos días aquí desde chile muchas gracias por tu presentación alexander fue muy entretenida la verdad y bueno anote varios datos útiles tengo un par de preguntas una bastante sencilla siempre bueno el café no es uno de los materiales más importantes en los cuales se ha estado trabajando en el último tiempo y en realidad siempre se habla del famoso cono irak y actualmente hay muchas investigaciones tratando de buscar materiales 3D que tengan un comportamiento como el café que son 3D en el sentido cristalográfico pero tienen un comportamiento 1D o 2D o sea son de baja dimensionalidad estructural entonces siempre se habla de los requisitos que tiene que haber un cono irak ahora tú mencionaste que la masa efectiva tiene que ser aproximadamente 0 de las bandas que cruzan el nivel de Fermi y hay algún otro requisito que para tener así como materiales por las propiedades de tipo grafeno hay algún otro requisito sí gracias por la pregunta el grafeno fue el primer material que se descubrió que tenía estas propiedades y en la medida que después se fueron estudiando las otras propiedades eran cada vez comportamientos asombrosos que no se habían visto con anticipación obviamente en este caso un ingrediente muy importante era la bidimensionalidad del sistema y otras las características particulares del grafeno o sea de estar formado por átomos de carbono así que una primera línea de investigación fue ver qué otros materiales bidimensionales se podían existir con otras propiedades y después obviamente otra posible línea de investigación es poder tener también materiales tridimensionales que tuvieran las mismas propiedades que no tenían por ejemplo el resto de los materiales tridimensionales en el caso del grafeno todas esas propiedades se deben a que la la masa efectiva de los electrones es exactamente igual a cero en el nivel de fel y se cruzan esas bandas justo en el nivel de fel no quiere decir que no pueda existir un material tridimensional que tenga esas propiedades pero justamente todo el resto de las propiedades asombrosas del grafeno se deben a esas características o sea si uno tuviera un material tridimensional que también tiene justamente esas bandas que se cruzan en el nivel de Fermi y que las bandas son lineales y que la masa efectiva de los electrones es igual a cero entonces se tendrían las mismas propiedades del grafeno no es algo imposible la ciencia de materiales es algo la verdad maravilloso porque existen tantas combinaciones tantas posibilidades todos los días seguimos descubriendo materiales nuevos así que bueno es como seguir buscando sí muchas gracias con respecto a los cálculos con los flúorbonos o sea cuando tú topas este sistema están nanocintas esos los cálculos de FT con qué programas fueron hechos los cálculos de inicio con sí en mi caso y hablando del viaje que realicé como había mencionado Jimena yo hice una estadía postdoctoral en Trieste y ahí en Trieste nació el Quantum Expreso Quantum Expreso así que yo nací como aprendí a hacer cálculos de FT en esa comunidad y me he mantenido como siendo fiel a hacer cálculos con el Quantum Expreso hoy en día existen muchos otros programas y muchas otras posibilidades por ejemplo existe el Siesta el Abinit el VASP o sea son programas muy similares entre sí que nos dan nos permiten hacer los mismos los mismos cálculos en particular por mi historia por mi viaje en particular sigo usando el Quantum Expreso así que todo lo que mostraré es usando Quantum Expreso normalmente claro uno aprende a usar un tipo cuesta cambiarse a otro software cuando uno lo sabe usar bastante bastante bien aparte por la complejidad de los cálculos de FT que son claro no son programas que tienen 100 líneas en Portran sino que son altamente complejos que tienen 800.000 tienen un montón de comandos entonces familiarizarse después o cambiar a otro software y a partir de cero a veces cuesta con respecto particularmente cuando hacías tú la diferencia alfa alfa alfabeta solamente probaron con con esta distancia cuando dices 10 cuando ponía el 10 se refería como a 10 a 10 distancias carbono carbono ¿no? cuando hace 10 alfa alfa 10 cuando usaba ese esquema en tu dibujo de la nanocinta sí ahí puedo compartir permiso ahí está exacto entonces cuando hicieron los cálculos fueron variando la longitud de la de estas nanocintas en vez de que fuera 10 alfa alfa fuera quizás 8 alfa alfa 12 alfa alfa no jugaron con acá cuando uno hace los cálculos de teoría funcional densidad necesitas poner estos átomos de carbono o sea los que están en el grafeno y también necesitas poner la interfase con el flúor y necesitas también tener en cuenta por ejemplo cuando la interfase con el fluor o grafeno necesitas tener los átomos de carbono de esta interfase y los átomos del flúor disculpa que me interrumpa eso es periódico en una dimensión y si los cálculos son periódicos es decir que se van exactamente yendo a esta es la celda unidad del sistema exacto que se pone acá y acá vemos cuando empezamos a contar átomos que muy rápidamente podemos llegar al nivel de los cientos de átomos porque tenemos que simular por un lado la región de de grafeno y tenemos que simular la región de fluorografeno exacto y nosotros pudimos llegar a tamaños de sistema hasta que básicamente con los cálculos de EFT ya se demoran mucho pero empezaron creciendo sistemáticamente empezaron con una cinta pequeña de 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 grafeno y después las fueron las fueron creciendo sistemáticamente exactamente y cuáles fueron los cambios en energía con respecto hubo cambio en el comportamiento ferro antiferro yo esperaría que si tú estiras por ejemplo si separas los 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 flúor así bien lejos si pusieses 20 fuese 20 alfa alfa 30 alfa alfa ya los los flúor de los extremos ya no se verían entonces deberías tener un comportamiento tipo más paramagnético no sé si midieron el acoplamiento a ver cómo varía el acoplamiento a medida que iban aumentando sistemáticamente el tamaño de la de la nanocinta de carbono si justamente lo que vimos por ejemplo en el caso de las nanocintas alfa alfa al aumentar el tamaño del sistema o sea el ancho de la nanocinta las propiedades no cambiaban mucho básicamente lo que disminuía es el gap del sistema ahora en el caso de las nanocintas alfa beta que son estas que están cuando uno cambia el tamaño del sistema lo que habíamos visto es que se da esta transición uno empieza con un semiconductor y ya para nanocintas de tamaño 10 alfa beta tenemos un metal este es el tamaño que pudimos llegar con los cálculos de la teoría funcional densidad por eso al hacer el modelo investigamos a ver qué pasa en sistemas más grandes y básicamente se mantiene un comportamiento muy parecido a este o sea el comportamiento después si bien depende cuando las nanocintas son chiquitas después que uno llega a un tamaño del orden de 10 cintas alfa beta al seguir aumentando cualitativamente si bien cuantitativamente cambia cualitativamente no cambia el comportamiento debería mantenerse ese comportamiento y es básicamente lo que se ve acá esta es una nanocinta de 40 y se ve que el comportamiento es muy parecido al que se veía eso es con este modelo de Anderson Harvard ya simplificando un poco y con respecto a las energías ¿cómo dan la energía? ¿hay mucha diferencia entre las energías que obtienes tú a Vinicio y del modelo de Anderson Harvard para las nanocintas más pequeñas siendo que el Anderson Harvard debería ser un poco más impreciso con la energía ¿no? ¿o se mantiene en tendencia? Para sistemas más chiquitos justamente los modelos Anderson Harvard nos permiten ir cambiando los parámetros de esos modelos y cuando ajustamos los parámetros del modelo uno puede obtener parámetros para el modelo que te describen con este nivel de precisión que se ve acá los cálculos de FT obviamente el cálculo de Anderson Harvard no te produce 100% el cálculo más preciso de la teoría funcional de densidad pero si el comportamiento cualitativo y casi cuantitativo está o sea uno puede seleccionar los parámetros del modelo para que te expliquen justamente lo que se está viendo en los cálculos de FT que es lo que se hace con cuidado si se aplica con cuidado el modelo de Anderson Harvard te permite cierto poder trabajar perfecto y esto de alguna forma te permite validar tu modelo de Anderson Harvard y ahora después poder llevarlo a tamaños más grandes que son imposibles con la teoría de la transferencia perfecto listo muchas gracias otra vez por tu excelente presentación gracias muchísimas gracias profesor ahora bueno revisando el profesor Arturo Martínez y el profesor Isaías tienen preguntas vamos ahora now profesor Stuart Holmes él es de la Universidad de Cambridge thank you profesor Hernández I think I understood most of your talk so thank thank you I just had a question about the similar to Sergio's question the the transition between the semiconductor and the metal is driven by geometry can you drive that transition say by doping or some other process and is that essential to see the ferromagnetic behavior the fact that you're metallic in this case when the system when the size of the system is small with doping of course you can go from semiconductor to a metallic behavior but after that when the size of the system is larger in this case the band structure you can move the Fermi level with doping but you will still see a metallic behavior you cannot go back to the semiconducting behavior then you can change the properties by doping but you end having a metallic behavior and the same I think is true for the magnetic properties you still have a magnetic properties would the magnetic properties be different if it's electron like or hole like or does it not matter yes in this case by doping the system you can change from electron like to hole like doping because you can move even you can increase the Fermi level or decrease also the Fermi level and you can also change the property of the system by using doping with for example another atoms or you can apply voltage to the system and move the Fermi level and of course it's another possibility of changing the electronic properties of the system very interesting thank you thank you for your answers very interesting thought thank you thank you profesor steward ahora vamos con el profesor andres cabrera profesor la charla estuvo muy interesante este profesor tenía una pregunta la curiosidad estuvo muy interesante el poder estudiar sistemas más grandes combinando el modelo de jugar a andreson y tal se podría hacer de repente mi curiosidad era de repente se podría estudiar de alguna forma la transición o ver la transición de repente de un sistema que se absorbe al grafeno por ejemplo la transición de una fisioabsorción a una quimioabsorción se podría chequear esa parte de alguna forma porque estaría interesante ver sistemas grandes y ver esa transición no sé si se podría o qué tal sí después del descubrimiento en 2004 del grafeno hubo una explosión de trabajos en grafeno y una de las cosas que más se estudió justamente es que pasa el grafeno cuando absorbe químicamente átomos por ejemplo en este caso podría ser un átomo aislado de flúor un átomo aislado de hidrógeno o incluso pueden ser átomos de otros por ejemplo de metales de transición eso se ha estudiado mucho en la literatura y cómo cambian las propiedades del grafeno por dopaje químico al agredirle el grafeno entre sus propiedades maravillosas tiene esa esa posibilidad porque como están vacíos básicamente los electrones PZ absorbe básicamente necesita electrones y absorbe casi cualquier átomo que se le acerque por ejemplo un átomo de hidrógeno y después hay muchos trabajos muy hermosos teóricos y también experimentales donde incluso por ejemplo en el caso de átomos de hidrógeno con una punta uno puede incluso el átomo de hidrógeno moverlo del lugar e irlos acomodando o sea se han hecho trabajos viendo cómo cambian las propiedades también se han hecho no solamente de átomos aislados sino de clusters por ejemplo de átomos sobre el grafeno se ha estudiado muchísimo y la verdad que las posibilidades son infinitas se pueden hacer infinitas infinitas cosas tanto desde el punto de vista teórico como experimental aunque muchas gracias muchísimas gracias finalmente vamos con el profesor robert guzmán él es un profesor invitado también de la universidad mayor de san marcos alexander tanto tiempo alexander tengo una pregunta particular pero que me iba surgiendo conforme íbamos escuchando las preguntas de los demás colegas justamente creo que alguna vez has visto algún cálculo de modelo simplificado que que estime la energía y la dura entre impurezas o dos de o sea el dolor de FTP no lo de NEP no lo de no lo de simplificado porque me acuerdo que cuando hicimos el de trabajo Peter nos había mostrado que el flúor no difundía y preservaba el canal en su lugar digamos el canal tenía que seguir estando el flúor bien definido el ajeno el flúor iba a invadir al ajeno encontramos barreras que no el trombo aquí bueno pero cuando uno pero y eso ya es costoso pero cuando uno quiere trabajar con impurezas sobre un material y no usar DFT para ello y si escuchaste algún método simplificado modelo simplificado que lo haga es mi pregunta sí como como decía Robert sería interesante por ejemplo tener un modelo para poder explicar la energía de ligadura entre un átomo aislado y el grafeno generalmente lo que se termina usando para eso son los cálculos de la teoría funcional de densidad ¿por qué? porque para poder obtener los parámetros del modelo sí o sí después vas a tener que sacarlo por ejemplo de un cálculo de teoría funcional de densidad que tiene un carácter predictivo entonces si bien puedes hacer un modelo para explicar cómo se enlaza el átomo con el grafeno al final los parámetros de ese modelo en particular cuando ahora dices bueno yo quiero que sea un átomo de hidrógeno o un átomo de flúor de flúor los parámetros que vas a usar para tu modelo van a tener que estar obtenidos desde otras fuentes en este caso uno siempre desde el punto de vista teórico pensaría en un cálculo de FGT previo en particular cuando uno quiere estudiar por ejemplo una impureza aislada en grafeno nos pasa lo mismo que nos pasaba antes cuando quieres aumentar el tamaño de tu sistema por ejemplo para una impureza una sola impureza aislada llega un momento que ya el cálculo de FGT se te queda chico porque aumentas la cantidad de átomos en tu senda unidad y ya te pasas de ese límite de cientos de átomos con lo cual el cálculo de FGT es muy complicado sin embargo si uno ajusta el cálculo ese en sistemas más chiquitos a un modelo efectivo te permitiría así estudiar como tal una impureza aislada donde uno ya quiere un átomo aislado en un sistema mucho más mucho más grande o sea es válido también hacer cálculos de Hamiltonianos efectivos para ese caso en particular si uno quiere estudiar por ejemplo una impureza aislada se puede hacer no voy a plantear hacerle eso bueno gracias Alexander y gracias por compartir tu viaje también gracias gracias muchísimas gracias profesor Robert ahora pasamos a las preguntas del público me comentan que por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos no tienen preguntas por la Universidad Nacional de Colombia tienen una pregunta pregunta Karen Muñoz aparte del método de la cinta para obtener una lámina de grafeno ¿qué otro método se usa para obtener ese tipo de materiales? en ese momento en 2004 se estaban tratando de métodos muy complicados y al final eran tan complicados que no llegaban a ningún lado sin embargo la cinta de Scots fue la que dio permitió esas primeras muestras hoy en día o después de ese primer trabajo sobre todo cuando uno muestra que es posible obtener el grafeno como un sistema bidimensional aislado después empezaron a aparecer otras posibilidades de obtener lo mismo o sea obtener una capa atómica de espesor atómico de grafeno por otros métodos métodos químicos de posición y hoy en día existen muchos otros métodos para poder obtener las capas estas aisladas de grafeno de hecho para tener aplicaciones industriales la idea sería poder tener cuando uno usa la cinta Scots por ejemplo te quedas con pedacitos de grafeno chiquititos pero que pasa si yo por ejemplo quiero tener una lámina de grafeno no sé de un metro no puedes usar una cinta Scots para obtener hoy en día existen varios métodos algunos químicos métodos de posición para obtener también las láminas de grafeno y se han obtenido a través de otros métodos existen muchas gracias profesor Alexander en este momento ya pues no tenemos más preguntas y ya todos nuestros panelistas han preguntado hasta el día de hoy pues primero agradecerle a usted por el espacio que nos brindó el día de hoy para esta tan importante charla y lo segundo no sé si usted nos quiera dar unas palabras de despedida antes de me gustaría agradecer nuevamente a todos agradecer este espacio a la de la AFMAT agradecer a todas las personas por ejemplo que fueron contribuyendo es un viaje que obviamente no termina es un viaje que continúa así que también me gustaría como que agradecer a todas esas esas personas que en el futuro van a estar ahí en este viaje me gustaría terminar con un agradecimiento muy grande a todos gracias muchísimas gracias profesor Alexander ahora todos por favor prendemos la cámara para decirle adiós al profesor Alexander hasta luego profesor Alexander muchísimas gracias hasta luego a todos bye a todos x a todos hasta luego